Un total de 14 participantes han estado en la playa del Burgo de la Línea de la Concepción para el concurso de pesca social puntuable para el Campeonato Provincial 2019. La climatología nos acompañó a los pescadores, con frío y lluvia en esa jornada, donde el primer clasificado fue José Suárez Montoya, seguido de Cristian Fernández Bazán y Juan Jesús Chacón Torrecillas. Cuarto y quinto han sido José Antonio García y José Antonio Quirós. En cuanto al premio al Salgo Mayor no hubo capturas, así que se concedió a la pieza mayor capturada, en este caso, por Juan Jesús Chacón. El próximo concurso de la Asociación de Pesca Deportiva del Salgo será el día 11 de marzo en la modalidad de Mar Costa, en la playa de Sabinillas.